Y gracias, gracias a todos los médicos, enfermeras, técnicos, personal de salud, intendencia y administrativos de clínica y los hospitales por su labor en estos momentos. Lamentablemente hay gente sin escrúpulos, les platico esta historia, Sandra es enfermera y a través de sus redes compartió que fue agredida por dos niños entre 10 y 12 años. Esto, bueno, Mosalventes le aventaron jugo, refresco y café y le dijeron de grosería, señalando que no se les acercara porque tenía COVID. Hájame el favor. Sandra les reclamó y la mamá de estos pequeños la agredió golpeándole y fracturándole los dedos. ¿Qué no? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el respeto? Y por supuesto, hay que hablar con los hijos, no pueden tener ese miedo y vivir con esa forma tan violenta de actuar contra otras personas y mucho menos si son personas que están haciendo todo por ayudarnos y dejan la vida, se juegan la vida por salvarnos la vida de nosotros. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Hay más información, está en Imagen Noticias.